¿Qué tal amigos? Nos encontramos en un municipio de Guanajuato que es Moroleón. Miren, así está la estatua. Les comparto el rico clima que se encuentra acá por esta zona. Y vamos a dar un pequeño recorrido a la estatua de los Silos. Es un monumento porque en Moroleón es muy famoso, muy reconocido, porque es un lugar donde hay mucha ropa. Entonces estos hilos son los hilos textil. ¿Por qué? Porque la ropa pues está hecho de algodón y también incluye lo que es el hilo. Miren, esta es la estatua. Son tres hilos. Y pues están pintados de color de la bandera de México. El verde, blanco y rojo. Allí a este lado de la derecha es la avenida Puebla. Pues es una de las calles más reconocidas. De aquí de Moroleón. Y pues sí hay que andar con precaución acá por estos lugares porque hay mucho... Mucho transporte de moto y de carros. Y la verdad pues parece como en México, como en la ciudad pasan, casi que te pisan los talones. Pero pues bueno, hay que andar nada más con precaución. Y pues puro para adelante, puro para adelante. Y si en esta dirección que vamos para hacia arriba, queda la central de Moroleón. Y también una plaza donde en esa plaza se encuentra lo que es Electra, lo que es Suburbia, Cinépolis, Copen. Pues hay muchos comercios pues, vaya. En el siguiente video, pues les voy a mostrar un poco más. Porque ahorita ya es un poco tarde. Y pues uno salió a caminar. Porque el clima está la verdad muy agradable. Y pues como pueden observar, las nubes todavía se encuentran ahí en la atmósfera. Y pues el clima está agradable, está fresquecito. Ahorita como que mucha gente ha salido pues, porque pues si dan ganas de andar en la calle con este clima. Miren, yo ya les mostré un video de cómo rellenar el garrafón de agua a través de esas maquinitas. Por si aún no lo han visto y si ustedes tienen una maquina así cerca de telas de agua y tienen dudas de cómo rellenarlo. Pues yo ahí les paso la información. Yo me imagino que si vuelva, pues se acalece la moneda, le puchas y pues estamos ahí en el proceso. En el proceso. Bueno amigos. Miren el video hasta el final. Y les voy a grabar pues un poco más de la plaza. Pero, es que lo está muy largo y uno se aburre, ¿verdad? Pero. Pero pues no, no pasa nada. Ya el que quiera verlo pues tiene todo su derecho. Y nos vemos hasta el próximo video amigos. Que estén bien. Saludos.